Dice la escritura, todo, diga conmigo todo, otra vez, todo, una tercera vez, todo, que es todo, todo, todo tiene que, su tiempo, y todo lo que se hace debajo del cielo, tiene que, ahora mire el verso 11, ahí mismo en esa escritura, en ese capítulo, perdón, ese pasaje, el verso 11 dice, todo, ¿cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Lo hizo cómo? Hermoso. Si tiene duda de que Dios todo lo hizo hermoso, mire a Johnny. Todo lo hizo hermoso en su sazón, esa palabra sazón no habla del sazón axén, está hablando de la temporada, del season en inglés, season, temporada, acaba de comenzar el otoño apenita, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su temporada, en su sazón, y ha puesto el mundo en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que Dios, lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy, porque dice, en este mundo todo tiene su hora. Diga conmigo, en este mundo, en este mundo, todo tiene su hora. Todo tiene su hora. Dile a la persona que está a tu lado, para irnos comunicando en esta noche, dile, todo tiene su hora, dile, todo. Todo tiene su hora. Todo tiene su hora. Hay un momento, sigue diciendo, para todo lo que ocurre, o todo cuanto ocurre. Verso 11, dice, del mismo capítulo 3 de Ecclesiastes, en la versión Dios habla hoy. Él, hablando de Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Aún cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. El hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y hará. Yo necesito que alguien sepa que esta noche, que lo que Dios ha hecho es bueno, pero que todavía Dios no ha terminado. Dios va a seguir haciendo cosas nuevas. Eso es. Vamos a leer más o menos el mismo pensamiento, pero en el lenguaje del Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 3. Verso 13. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Dice la Escritura, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidando, otra vez, olvidando, una tercera vez, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué he olvidado lo que queda atrás? Porque lo que queda atrás tenía su tiempo, pero ahora es un nuevo tiempo y Dios quiere hacer un tiempo nuevo. Y damos gloria a Dios por lo que Dios hizo antes, pero prepárese, no se equivoque y no se engañe, no se duerma en las pajas, por favor, hermanos, que Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo mejor, algo hermoso para tu vida. Eso es. Ah, sí, ese aplauso es para mí, gracias, pero si es para el Dios que inspiró esta Escritura, déselo mejor, vamos. Pero Pablo dice, una cosa hago, yo no hago muchas cosas, yo lo que hago es una cosa. Olvido lo que está atrás y voy para adelante. Prosigo, prosigo, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien diga conmigo, amén, eso. ¿A quién crees la palabra del Señor? Eso es. ¿Sabes qué? Estaba yo meditando porque muchos de nosotros nos estamos preparando para el último trimestre del año, pero la realidad del caso es que, por ejemplo, en el calendario judío, ya el año comenzó. Recientemente, el 2 de octubre, comenzó el Rosh Hashanah. Se celebró, son dos días que en el calendario judío, en la cultura hebrea, se separa para meditar, para pensar, para examinar. Son dos días que, por tradición, desde Éxodo 12 en adelante, el pueblo se para para recordar la obra de la creación en la tierra. El pueblo judío saca el Torah, lo lee, lo revisa, lo repasa, y dice, analiza qué cosas está en el Torah que no están sucediendo en su vida. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Esto no es un tiempo para tirar petardos, ni para tirar cohetes, ni para hacer fuegos artificiales. El año nuevo no es un tiempo para irse a apariciar y escuchar la música de Navidad, la de José Noguera, o la del gallito de Manatí, ¿verdad? O la que sea que se escuche en Navidad. Este es un tiempo para reflexionar las cosas que Dios me ha prometido y que no estoy viendo. Eso es. Y yo creo, amado, porque nosotros obviamente no seguimos ni observamos el calendario judío, nosotros observamos el calendario creboriano, sin embargo, yo creo que proféticamente Dios está acomodando la iglesia, y yo no lo digo por las elecciones, mire, amado, por favor, cámbienme el tema. Lo digo porque proféticamente nos estamos preparando para lo mejor de Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que mucha gente no está viendo todo lo que Dios tiene arreglado para ellos porque persisten en vivir en el pasado, abrazar el pasado, arreglindarse del pasado, cuando lo que pasó en el pasado a lo mejor fue bueno, a lo mejor fue malo, a lo mejor fue traumático, a lo mejor fue equivocado, pero lo pasado ya pasó, hay que nacer de nuevo, hay que moverse a lo nuevo, hay que estar dispuesto a dejar ese pasado y seguir hacia adelante. Eso es, sí señor. Una de las cosas que me llama la atención dentro de esta celebración es que el pueblo se examina para realinearse. las cosas que no están alineadas, ellos las alinean. Claro, pasan otras cosas que yo no voy a mencionar para que nadie piense, yo sabía por dónde venía él. Entre las cosas que pasan se traen ofrendas y todo eso, pero yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar del realinamiento de cosas que Dios le prometía a su pueblo y le prometió a su pueblo y el pueblo no estaba bien. Me pregunto, de las cosas que Dios te ha prometido y te ha prometido muchas, ¿cuántas están bien? ¿Y cuántas no están bien? Alguna gente de fe dirá, pastor, estamos en victoria, gloriando. Otra gente pesimista dice, ya que a mí ni una. Como que a mí, ni de coco ni de piña. Así digo yo cuando me dan un pase en el dominó, ni de coco ni de piña. Realineamiento, diga conmigo realineamiento. Realineamiento. ¿Sabes qué? Yo creo que la iglesia tiene que entrar en un periodo de realineamiento. Y en ese periodo de realineamiento donde vamos a alinear en nuestro interior, nuestras conciencias, nuestra vida, las cosas que que no están alineadas. Yo creo que no es un tiempo para el desorden, es un tiempo para un examen muy profundo en nuestra vida. De hecho, yo creo que yo creo que para estas navidades, más que fiesta, yo quisiera tener aquí celebraciones donde hubiera oración, intercesión y muchas reflexiones. Amén. Algún día traeremos, qué sé yo, si vienen unos pleneros, pues tocamos pleno. Y si aparecen unos payasos, pues payaseamos. estamos sueltos por ahí. Cristo digo, a los pobres siempre los tendré entre vosotros, yo digo, a los payasos siempre los tendremos entre vosotros. Pero yo creo que Dios nos está llevando y cuando digo nos está llevando, no me refiero solamente a Javier Figueroa, porque algunos de ustedes me están mirando como quien dice, wow, el pastor está al mal delante de Dios. O algunos de ustedes están mirando a otros hermanos, el hermano, eso es para el malo que está más mal. Yo creo que el cuerpo de Cristo en general. necesitamos evaluar las cosas, necesitamos pensar. Algunos de ustedes están pensando que lo estoy diciendo por las elecciones, ¿no? Realineamiento, diga conmigo realineamiento. Realineamiento. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que necesitamos realinear? ¿Qué cosas nos sucedieron en el pasado que produjeron en nosotros escepticismo, sarcasmo espiritual y nos impide regresar al lugar de donde nunca debimos habernos desalineado? Señor. Hay varias áreas que Dios quiere realinear. Número uno, Dios quiere realinear nuestras relaciones. Diga conmigo, las relaciones. Las relaciones. Mire, amado, esto es un tiempo donde nosotros tenemos que decidir a quién le hacemos caso. O le hacemos, si esto es verdad, nos alineamos a esto. si esto es una verdad relativa o es una verdad absoluta, necesitamos realmente considerar. si nosotros creemos que Dios perdona y que Dios nos pide que perdonemos, ¿vamos a perdonar? ¿o es circunstancialmente? no, 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 no es parte de la reflexión interna. Si Dios dice, si esto dice que la sangre de Jesucristo es justo, nos limpia, si esto dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque siempre estamos siendo esclavizados por la ley del pecado y de la muerte. Gracias, hermana. Dios va a seguir trayendo revelación a su iglesia porque el Espíritu Santo no va a dejar de soplar por la condición de la iglesia, el Espíritu Santo no va a dejar de soplar porque gane uno u otro las elecciones, el Espíritu de Dios no va a soplar porque sigan habiendo actos terroristas, Dios va a seguir soplando revelación, hay vientos de reforma apostólica en los aires y la iglesia va a ser invadida, y se va a cumplir la profecía que dice que esta tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar contigo o sin ti. pero esa revelación va a traer un realineamiento y mire porque a muchos de nosotros Dios nos está reposicionando nuestra posición para la cosecha para la cosecha que Dios tiene para el reino algunos de los que han estado contigo en el pasado no podrán ir contigo al lugar donde Dios te va a llevar en este tiempo amén y hay gente que en vez de empoderarte y de bendecirte y de animarte y de empujarte a tu destino en Dios lo que hace es detenerte lo que hace es confundirte es una cosa hermano yo no soy profeta pero yo siento esta noche unción profética en la atmósfera de la casa